Despacio, despacio, chiqui, venga, 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 venga. La chiquita era una cámara que nuestra perrita... Y se va la señal, me ladras, ¿eh? Entrenada... No creo que te vayas a perder, chiqui. Ingresó a esta cueva en busca del hombre pájaro. Así es, señoras y señores. Una historia que se confirma es real. En algunos programas informativos, como los telediarios, aparece la información precisa. Vámonos hasta Tamaulipas. Allá fue listo el hombre pájaro. Que prepararon nuestros compañeros y tiene que ver con, pues, precisamente una figura que está temorizando a personas allá en el municipio de Altamira. Le presentamos la información. Para muchas personas, las criaturas con garras y que inspiran miedo bajo el amparo de la noche solo es producto de la imaginación y la ciencia ficción. Pero para los habitantes de la comunidad Las Prietas, en el municipio de Altamira y zonas aledañas, es una realidad. De forma constante, aseguran haber visto una criatura gris alada de más de dos metros de altura con patas de pájaro, piernas y cuerpo humanoide sin saber qué es hasta este momento. Pues sí, da miedo, ¿verdad? Porque, pues, estamos casi fuera de lo que es el centro de Altamira y realmente, pues, sí, mi vecina ya le comentó, ¿verdad?, lo que un pájaro grande la andaba levantando, la levantó. Y, de hecho, pues, yo también lo llegué a ver. Le hicieron entre once y media y doce de la noche que salía al baño. Y, sí, muchas personas lo han comentado que lo han visto entre cercas y también lejos y todo eso. Y, sí, es algo que realmente, pues, sí da miedo. Sí da miedo. Lorena, otra lugareña, narra que una noche que calentaba agua en el patio de su casa vio como una sombra brincaba de un árbol a otro. De repente se perdió y pensó que se había alejado, pero solo estaba a unos segundos de vivir. Una aterradora experiencia. Entonces agarré la olla y me vengo rapidito y justo cuando ya venía por ahí por los mangos de mi abuelita, venía yo caminando, este, siento la sombra que viene y yo volteo y la veo que baja, bajó y yo traía mi pelo suelto porque yo me acababa de bañar y vino y me agarró de aquí de los cabellos y me levantó de aquí de los, todos los cabellos así. ¿Me da cuenta que me agarró? Esto fue aterrador para esta dama. Repito, esto fue en Altamira, en Tampico, Madero y no solamente en Tamaulipas. Ahora voy hasta Telediario con el arquitecto Héctor Benavides que también tocó el tema. Vamos a escucharlo. Si no dañara la naturaleza, como dicen mis amigos ecologistas, ojalá que el nuevo gobierno traiga alguna política definida para cuidar nuestras montañas y ha de posible que se hemos hecho cada parte. No de predar un poco ecosistema que queda. Ahí está la cueva de un amigo mío que es el hombre pájaro. Ahí, párale, párale. El arquitecto lo dijo con sus propias palabras. Él es un periodista súper reconocido, súper serio y en su telediario él lo dijo. Vamos a repetirlo, por favor. Si no dañara la naturaleza, como dicen mis amigos ecologistas, ojalá que el nuevo gobierno traiga alguna política definida para cuidar nuestras montañas y ha de posible que se hemos hecho cada parte. No de predar un poco ecosistema que queda. Ahí está la cueva de un amigo mío que es el hombre pájaro. Ahí está la cueva de un amigo mío que es el hombre pájaro. Lo acabamos de escuchar. Y hay quienes aseguran que no es solo su amigo, sino que él es el hombre pájaro. Y en telediario en el norte del país acaban de denunciar un ataque a unas cabras o borregos en Montemorelos, Nuevo León. Vean la noche. Y mire usted lo que ocurrió. Un rebaño de borregos fue atacado por un animal desconocido en el municipio de Montemorelos. Aquí le presentamos los detalles. Una familia del municipio de Montemorelos se llevó una desagradable sorpresa la mañana de este lunes tras encontrar en el rancho en el que trabajan varias borregas sin vida luego de que fueron brutalmente atacadas. Margarito Dávila, encargado del rancho Los Ángeles, que se ubica en el kilómetro 187 de la carretera nacional, casi en los límites cuando el municipio de Linares informó que al llegar a la propiedad observó un par de borregas tiradas sobre el camino, lo que le llamó la atención de inmediato. Pero al seguir recorriendo la propiedad se dio cuenta de que eran al menos seis las borregas que estaban sin vida, algunas presentaban orificios en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el cuello, como si hubieran sido atacadas por un animal de grandes colmillos. Asimismo, un par de borregas caminaban asustadas con el resto del rebaño con severas lesiones, ya que se observó que llevaban colgando la piel, considerándose para los habitantes de este rancho una situación extraña y fuera del ordinario. Desconociendo qué es lo que realmente había sucedido, Margarito Dávila se manifestó temeroso de que pudiera ocurrir otro ataque en el resto de las borregas. No más, no más, señoras y señores. ¿Qué otra evidencia necesitamos? Sin lugar a dudas, ese fue un ataque del hombre pájaro. El hombre pájaro existe y esas son sus víctimas en Montemorelos. Tengo un testimonio en exclusiva que presentaré después de la pausa y regresamos.